Lava la ropa sucia en casa Miami, Notimex, Paulina Rubio describe su nuevo disco, Deseo, como ecléctico con mensajes de empoderamiento de la mujer, pero sin perder el deseo que es la llama que prende cualquier fuego. Lo importante es jugar un papel de heroína en la vida, en donde pueda lograr tu felicidad y tu realización. Ahora la mujer alza su voz para denunciar y decir basta, dijo la chica dorada en entrevista. Creo que el disco activa los sentidos de las mujeres, y plasma quien soy tanto arriba como abajo del escenario. Siempre trato de mantener ese fuego de mujer, y a raíz de ser mamá con más fuerza me siento porque antes no sentía ese amor, expresó, no le quiero poner la etiqueta al disco, porque la música es ya un lenguaje universal, así es que yo me la quito, pues creo que en la música todo se vale, aunque soy de un latin pop muy pasional, apuntó. Debieron pasar siete años para que Paulina Rubio lanzara una producción discográfica, toda vez que su último disco fue grava, realizado en 2011. Desde entonces, efectuó varias giras internacionales y presentó algunas colaboraciones, entre ellas mi nuevo avicio, con el grupo Morat, la cual estrenaron en 2016, y que se incluye en la nueva placa que salió al mercado el pasado fin de semana. En Deseo abunda los ritmos latinos con sonidos urbanos. Está conformado por 11 temas, entre ellos Me quema, late mi corazón, hoy eres ayer, cuánto te quiero, entre la luna y el sol, bajo la luna, si te vas y una versión de este último en reggaetón con Alexis y Fido. La artista surgida de Timbirich elogió temas como late mi corazón, en el que trabajó al lado del DJ español Juan Magano o el dúo con Nacho en Deseo, colaboración de la cual le ha surgido una gran amistad con el venezolano cuyos hijos son súper amigos, afirmó. La chica dorada es fiel a sus raíces mexicanas en el tema Cuánto te quiero, en el que mezcla acordes de la bamba, la cual dijo es una de mis canciones favoritas. Es una fusión que nos dio la oportunidad de interpretar un especial marimba virtual del futuro. Paulina Rubio, quien se encuentra en Miami, dijo que promoverá el disco en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, a México, llegará en octubre, mientras cumple con sus compromisos con la voz España. Por otro lado, desminitió rumores de redes sociales de que se habría hecho alguna cirugía estética en la cara, gracias a Dios mi mamá me heredó cachetito y ojito, me encuentro muy bien de mi piel la verdad, dijo entre risas. Respecto a la ruptura sentimental citada por medios mexicanos con Gerardo Basúa, dijo, no tengo nada que hablar de ese tema, estoy contenta en brindarle a mi público lo que soy, la ropa sucia se lava en casa. Gracias por ver el video.